El año pasado, digo, somos amigos con Popo de hace muchos años, estuvimos juntos en algunos otros proyectos de hace años atrás también, y no sé, a mí me quedó siempre las ganas de hacer cosas con Popo, me encanta la música que hace. Y el año pasado, un poco por motivo de la presentación de mi segundo disco de Más Calma, donde Popo participa, ahí se dio la posibilidad de tocar juntos y bueno, ya inventamos de tocar otro tema juntos, además del disco, y medio quedó flotando, digamos, las ganas de hacer algo. Bueno, es música instrumental, ¿no? Los temas, digamos, forman parte de lo que es el repertorio de Popo y el repertorio mío, donde algún tema tocamos solos y algunos otros temas nos juntamos, son como nuevos arreglos de esos temas, que la conjunción cada vez es más, ¿no? Pasa el tiempo y cada vez vamos tocando más temas juntos. Bueno, los dos trabajos discográficos de Gustavo se llaman Calma y Más Calma. Cuando sale la invitación de Gustavo a participar en esos discos, lo que genera en mí también es cómo potenciar ese estado de ánimo, ¿no? Pero ese estado de ánimo también se multiplica con la tímbrica que produce la combinación de los sonidos y de los instrumentos que utilizamos en el escenario, ¿no? Yo estoy tocando bajo electroacústico y un tiple, que es un instrumento colombiano, pero donde la tímbrica de la madera está potenciada en los dos tipos que están tocando. Estamos muy entusiasmados por lo que nos produce cada vez que nos juntamos a tocar. Eso ha hecho que, si bien el proyecto nace de una idea, en la idea y la intención de tocar juntos, a medida que vamos trabajando, va tomando como una cierta madurez. Y hasta las versiones que hacemos, tanto del trabajo de Gustavo como del trabajo mío, va tomando una determinada identidad que hace como generar en nosotros la idea y el entusiasmo de que esto pueda tener también una continuidad de presentaciones, porque varía, no es lo mismo las actuaciones que hemos tenido y supongo que no van a ser las mismas las que vamos a estar teniendo aquí. Porque tanto Gustavo como yo hemos trabajado y acompañado una gran cantidad de artistas y yo siento que los dos hemos desarrollado el cuidado y el respeto de estar acompañando a otro colega. Y cuando estamos tocando juntos, si bien estamos muy expuestos, porque el trabajo es de nosotros dos, hay una atención muy grande en escuchar lo que el otro individuo está haciendo. Y cuando yo largo determinada intención, capaz con un poco más de protagonismo, inmediatamente percibo en Gustavo el disminuir la dinámica para que esa intención se pueda proyectar. Y lo mismo sucede que cuando Gustavo tiene alguna incidencia más protagónica, melódica o de solo, yo la escucho y me acomodo. Es muy fácil ponernos de acuerdo porque también es muy fácil para mí estar con Gustavo en lo que tiene que ver en la calle, conversando, en una reunión de amigos. Y musicalmente también desarrollamos esa forma de interrelación. Estamos ahora el 4 y el 11 de abril, aquí en el Museo del Vino, un lugar también bien lindo en cuanto a lo que se sirve, la atención. Y bueno, a mí particularmente es la bebida que me gusta degustar, es un buen vino tinto y aquí son expertos en eso.